las fuerzas aéreas y agrupamientos de seguridad bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video este contenido está muy muy bueno un nuevo vehículo aéreo artillado hecho en México el S55 uy 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 che se ve muy bueno lo que es la miniatura esto no va a tener desperdicio alguno este contenido es de México aeroespacial y defensa S55 Ares por lo que se ve en la miniatura esto me parece que no va con gente adentro es como un tipo dron vamos a ver arranca México aeroespacial y defensa muy buenos días estamos en la feria espacial México 2021 estamos en el stand de hidra aquí al frente hay una maqueta del avión S45 Balam ese mismo que podrán ver acá arriba recordemos que está operativo en distintas fuerzas aéreas y agrupamientos de seguridad alrededor del mundo y es usado por la fuerza aérea mexicana y por la guardia nacional miralo ahí estoy viendo a simple vista cámara una cámara impresionante en el medio por lo que veo no sé si son misiles o qué pero debe ser un avión más que nada de vigilancia y algo de artillería debe tener porque lo dice el título a ver que tiene la característica de este modelo en específico de contar con equipamiento electrónico como el Elling Sync y el Emo lo interesante que está hacia este lado queremos también mostrarles el nuevo desarrollo de Cryden Aerospace y de HIDRA que es este nuevo vehículo llamado S55 Ares que es un vehículo aero no tripulado multimisión cuenta con un techo operacional de 18.500 pies lo pueden ver acá al fondo una altura impresionante alcanza casi que no lo ves por el tamaño que tiene a esa altura que dijo no hay manera de detectarlo obviamente con radares sí pero a simple vista es como si ves un pájaro en el aire prácticamente la distancia es muy complicado tiene una autonomía de las dos horas y lo más interesante tiene cuatro puntos duros para poder llevar armamento este es un desarrollo de HIDRA hecho en México con la tecnología y el desarrollo creado en México está muy bonito tiene el tamaño similar es un poquito más grande al S45 BALAM y vamos a darle el recorrido para que lo puedan ver a detalle es muy interesante es importante que la Fuerza Aérea la Armada de México la Guardia Nacional puedan invertir en todos estos desarrollos hechos en México y que contribuyen al desarrollo de la industria aeroespacial mexicana es muy interesante también cómo puede llevar equipamiento en los puntos duros tanto de los misiles vos fijate los misiles que lleva eso un misil de eso y más que no es tripulado corre una gran ventaja porque al no llevar tripulación qué riesgo puedes correr que te derriben ese tipo de avión o dron como quieran llamarlo pero es muy importante muy muy importante además obviamente el costo que debe tener México es un país muy rico yo creo que no tendría problema en fabricar miles de esos aviones otro país no lo puede hacer pero qué gran novedad me pone muy contento por lo que es la base aérea de México que hace estas construcciones que son magníficas como de otras aeronaves autónomas que puede llevar y desplegar en sus distintas misiones acá abajo pueden ver también lleva un avión o sea creo que uno en cada ala dos aviones chiquitos es impresionante de la cámara y parte del equipamiento por el que cuenta esta nueva aeronave S-55 de Hydra pues esto es parte de lo que se está exhibiendo durante la FAMEX 2021 por parte de Hydra empresa mexicana con base en Zapopan Jalisco continuaremos grabando y poniendo más videos para ustedes en el transcurso del día de los desarrollos sobre todo hechos en México aquí en FAMEX 2021 vamos a pasar hacia este lado para poderlo ver de la parte de atrás como verán es muy parecido al S-45 aunque es más grande pues aquí está en FAMEX 2021 el S-55 de Hydra pueden ver abajo del S-55 el vehículo Hull 1 que es un sistema de armas de alta precisión con relevo de control tiene un tiempo de vuelo de hasta 10 minutos alcanza una velocidad de hasta 120 kilómetros tiene una carga interna de 600 gramos y tiene un radio total de funcionamiento de hasta 120 kilómetros ¿cuál es la función de este sistema de armas? bueno es la adquisición y validación de objetivos en tiempo real entonces ¿qué es lo que sucede? el vehículo S-45 es dirigido hacia un objetivo y lanza el Hull con la finalidad de poder localizar y validar el objetivo que se va a atacar muy interesante la combinación que está haciendo HIDRA con sus aeronaves para poder realizar ya múltiples misiones en distintos escenarios y esperemos verlo en poco tiempo ya en funcionamiento en las fuerzas armadas mexicanas nada nada sin duda que esto es impresionante además obviamente es un avión que no es tripulado pero consigo lleva dos aviones chiquitos en cada ala que lo que hace es tratar de obviamente los saca van identifican bien el objetivo para después el avión grande tratar de ir directamente al objetivo sin ningún problema es como que los chiquitos son espías obviamente los despega van identifican todo que esté correcto y después el avión grande que se denomina como el S-55 Ares va y destruye con certeza 100% además de los cohetes que tiene al costado es un armamento más que nada un avión muy prometedor muy prometedor ya que no es tripulado obviamente debe tener un costo eso es salir miles de millones de pesos como lo dije en la intro México es un país muy poderoso una potencia mundial para mí y qué se le puede hacer a ese país construir miles de esos aviones sin duda que para la Fuerza Aérea es un golazo así que felicitaciones a todo México espectacular espectacular aplausos nos vemos gente en la próxima se los quiere mucho chao chau